A casi 20 minutos desde el centro de Linares hacia el nororiente se encuentra Hierbas Buenas, una comuna que parece congelada en el tiempo y que se ha transformado en un punto de interés turístico para personas de toda la región, el país y el mundo, ya que cuenta con el reconocimiento de pueblo histórico. Casas de fachada continua, amplios corredores, techos de teja y muros de adobe invitan a conocer cada rincón de este centro de la independencia de nuestro país, que sorprende en cada esquina. En la Plaza de Armas, por ejemplo, es posible encontrar las olleras donde se le cocinaba a los miembros del Ejército Libertador, frente a esta la conocida iglesia que sin querer nos hace evocar a esos años de la colonia. Las casas que circundan la plaza cuentan en su mayoría con letreros informativos que cuentan su historia e importancia para el pueblo inmortalizado en teleseries y películas. Si tiene la misma suerte que nosotros, podrá disfrutar del talento local de una de sus vecinas más conocidas, la Torcasita. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signo, sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. A pocos metros de la Plaza de Armas está el Museo, una casa patrimonial reacondicionada que en su interior conserva el pasado glorioso de una comuna que encanta y sorprende. Esta es una casa del tiempo de la colonia, se construyó alrededor del 1790, por lo tanto, es el único edificio en el pueblo que conserva las características de la arquitectura colonial rural. Y externamente ustedes lo pueden apreciar, ¿cierto? Pero este edificio se adosa además un edificio nuevo en el que estamos hoy día, pero que también mantiene la línea arquitectónica de una casa del tiempo de la colonia. Hoy día efectivamente la muestra y toda la colección patrimonial que nosotros tenemos la ambientamos a través de distintas vitrinas que se pueden apreciar distintos aspectos de una casa del tiempo de la colonia. Nuestra exposición permanente tiene un gran valor porque en su totalidad ha sido donada por nuestra propia comunidad, por lo tanto, de alguna manera, la exhibición permanente del museo representa a las familias de Hierbas Buenas y cualquier visitante que nos venga a ver en este tiempo, ¿cierto?, se va a encontrar con la historia de Hierbas Buenas, de cómo pudo haber sido una casa del tiempo de la colonia en este pueblo histórico de Hierbas Buenas. La invitación queda hecha. Disfrute de las bellezas del Maule, esas que están casi a la vuelta de la esquina, que son imperdibles durante este verano para usted y su familia. Gracias. 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 Gracias.